Está fuera de peligro este perrito que pasó una semana atrapado sin comer ni tomar agua tras caerse por un barranco en Oregón. Él no pudo salir solito porque era un despeñadero muy inclinado y lleno de maleza, pero por suerte un vecino lo escuchó aullar y llamó a los socorristas que lo recogieron y le dieron agua y lo mejor de todo, lo reunieron con su dueña. El temblor se sintió tan fuerte que casi tumba la estructura de una escuela donde se llevaba a cabo un evento del 4 de julio causando el caos entre los niños y sus padres.